Más allá de todo lo que se le pueda criticar a Chile, sabido es que acá es uno de los lugares donde puedes alcanzar un nivel de calidad de vida más alto en toda Latinoamérica. Somos el mejor país de Chile hermano. Somos el primer país de Chile. Aunque de una manera muy desigual, se ha levantado un país que ni en sus sueños más optimistas los chilenos de hace 100 años imaginarían. Al ser uno de los países más largos del mundo, si no el más largo, tenemos una gran variedad de cultura de norte a sur. Y también nuestras ciudades se distinguen unas de otras. Entre ellas está la Perla del Norte Antofagasta, ubicada en el desierto más árido del mundo, el de Atacama. Tenemos también una de las ciudades más australes y sueleñas del mundo, Punta Arenas, y enclaves turísticos modernos como Viña del Mar y La Serena. Sin duda, contamos con una rica diversidad cultural en Chile. Y porque Chucha te cuento esto... Bueno, porque soy agüeonao. Y me encanta. Porque los cuicos santiaguinos, a pesar de todo lo que te conté, weón, se pasan todo esto por la raja. Por la raja. Y para ellos, todo lo que está al norte es desierto, al sur es campo, y pa'l lado es playa, mierda. Se lo pasan literal por la raja, por su culo más rojo que Jaimico de tanto smog, y drogas duras, y todo lo que está al sur es campo. Todo, hermano. O sea, weón, mira a este personaje nuevo de la vespertina del Mega. Mírala. Ella se llama Penélope, es de Gualpen. Gualpen está cerca de Conce. Aguante, Conce, pero no meter el meme porque estoy enojado, weón. ¿Sabe que estoy indignada? Porque es tan baraja, Julián. Y mira cómo se viste, hermano. Mira, Conce, tu madre, mira. Parece una monja campesina decimonónica de la colonia, la reconcha de tu madre, del gato. Bueno, si quieres saber más de eso, pregúntele a la señora Irene, porque yo no puedo pecar de indiscreto. ¡Mándate a la concha de tu madre! Sí, ella es el nuevo personaje de la defesio, que es Juego de Ilusiones, con la defesio de actriz que es Carolina Reggie, weón. ¡Qué chucha la televisión! Mira, yo la verdad de la televisión chilena no espero nada. Absolutamente nada. Pero aún así, me están decepcionando, weón, la wea imposible. Ponte tuya a volver a los realities. Puede entrar al de Canal 3, el Gonzalo Egas, que se boxea todo lo que tenga vagina. Yo, a mi polo la analgé con un traumatismo encéfalo-craniano y me hice responsable, como cualquier hombre adulto, weón. Los canales están reviviendo rostros enteros antiguos, en lo que parece un festival del botox. O sea, weón, mira a este weón. ¡Soy el hombre de plástico! Mira a este culiao. ¡Soy el hombre de plástico! Y mira a la Reggie. ¡Soy el hombre de plástico! ¿Cuál de todos tiene menos expresión de tan estirado debería ser ilegal mostrar a la gente así en TV, weón? ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Porque las personas piensan que van a envejecer así, y no, weón. Estos weones, además, pagan millones para estirarse. ¿Qué piensa Cañulev cuando se ve el espejo? ¿Que no notamos que se puso botox? ¿Qué piensa el Mario Velasco? ¿Que lo vemos, sí, weón? ¡Ay, qué impresionante! Él no se robó nada. ¡No, concha de tu madre! ¡Se ven ridículos! ¡Enveje en calcón honor, weón! ¡Qué! ¡Más que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. ¡Ay, ya! Sigamos hablando del personaje nuevo de Juego de Ilusiones, mejor que a esta altura terminaré de nuevo con mi colon de bufanda por la concha de la madre de mi gato. Esto es Analychit. Yo soy el varón Bon Bonster. Si les soy sincero, yo sabía de la existencia de Juego de Ilusiones, pero en mi vida la vi. ¡Soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! Una vez que anduve de vacaciones y no llevé el note, la vi en la pieza del hostal porque no había nada más que ver y me cagué de la risa con lo mal que actúa Carolina Regi y por la estirada de su cara. Pero ni cagando sabía de qué trataba, weón. Me gustaba ver resúmenes en YouTube porque de ahí sacaba memes como esta genialidad. ¡Eres un cerdo! ¡Eso es lo que eres! ¡Eres un cerdo! Pero la verdad es que en general los guiones de las teleseries son absurdamente expositivos pero acá la cago. O sea, mira esta weá. ¿Te da miedo llamar a la mamá? ¿A quién le puede dar miedo a la mamá? Sufi. Es la mujer más inofensiva y hermosa del planeta entero. Mira esta mierda, pu hermano, mira. Te describe totalmente lo que está pasando. Que no deberías ser tan cariñoso con Camila. Ay, mamá, ¿y por qué no? Porque es obvio que babea por ti. Ya, pico. La cosa es que la empecé a ver un poco para hacer esta caga de video y loco, no puede ser más cliché. La Carolina Reggie tiene una familia con el Milostich absurdamente cuica. Ella es ridículamente buena persona. Tienen una familia ridículamente buena. Con pequeños conflictos pero todo muy elegante. Y obvio, para sorpresa de nadie, en verdad no eran tan felices ya que el señor de la querencia engaña a la Reggie con su mejor amiga que es la Alejandra Fosalva. Y esta se vuelve loca y lo rapta con complicidad de sus hijas. ¿Y nunca pensaste que mencionar eso? Sí, todas están locas y todas actúan mal. Impresionantemente mal. Además de ser absurdamente obvio en lo que va a pasar, weón. Mira, al viejo este su hija de la Reggie le dice ¡Au, qué lindo mi papi! No se va a morir nunca. Grande papá, a usted le queda mucho. Y Puff, obvio que se muere al final del capítulo. Pero algo me dice que tú vas a estar aquí por mucho tiempo más, papá, por favor. Dos horas después. Pero por favor, weón, como chucha el guionista no se le va a ocurrir algo mejor. Ah, y obvio, como es la sucesora de verdad de Ocultan, pasan weas y reisorias. Hermanos gemelos con exactamente la misma cara y el mismo actor interpretándolos, triángulos amorosos entre familias. Oye, que chucha tiene el mega con juntar primos y familia, weón, que mierda, ponte tú un juego de poder. Pero si no pueden estar juntos, niños perdidos, son primos, ¿qué les pasa? Si da lo mismo esa weá, da lo mismo que sean primos. En verdad de Ocultas y ahora está weá. Lo que hiciste con mi propia hermana. Y ya, en esta fecha, la teleserie trata sobre cualquier otra cagá menos lo que te estaba contando ahora. En volasta lleguen a Aliens conchetumara si la teleserie del mega se puede esperar cualquier cosa, weón. Vaya, está la chucha, weón. La cosa es que ya con 158 capítulos entrará un personaje. Como es común en las teleseries del mega ahora, weón, siempre entran personajes nuevos, ponte tú Lorena Boch entrará a generación 98, que a todo esto borren todo lo bueno que dije de ella. Es una mierda igual de mierda que todas las mierdas. Todos basofias, he visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Y este nuevo personaje, quien trajo a los ilusiones es esta walpenina sacada de este capítulo de Sabrina la bruja adolescente, weón. Fue enviada a la pradera porque entonces no existían los atajos. ¿Va a explicarme usted las cosas? Bueno, yo soy un guía. Hermano, antes de desquitar toda mi furia taurina en este ser del demonio, déjame decirte que no es ni cagando la primera vez que la TV se mete en polémicas así. Esparcido está el mito de que los santeguinos creen que Zrancagua hacia el sur es todo campo. Casi la hilda de Donkey Kong, weón, la wea más sur del mundo, con junglas campesinos por todos lados y verse caballo, weón. Y me le ocurrió otra idea, weón. Pero no, loco, los santeguinos no todos piensan así. Yo conocí mucha gente santiaguina bacán, muy buena onda y que a pesar de que tampoco tienen pico idea que hayas al sur de su cagada región, está pisada en Smoke, no asumen que somos todos guasos, no son estúpidos. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Pero al parecer hay un 1% que es justamente el 1% que es justamente el 1% que maneja la televisión chilena y el mega. Que sí, loco, jura que nosotros somos todos guasos. Hermano, qué chuchas es este personaje. Penélope es ultra católica, se vino hacia acá porque esta señora la rey de Valenzuela antes era mala pero ahora es buena y la adoptó. Le vamos a dar a la Penélope un hogar. Si no hay nada más encachado cuando te hace reír un roto. Mira, según sus propias palabras prácticamente para salvarla de la pobreza más pobreza, po hueón. Sí, Guelpén es pobre, pero hermano, es 5.000 veces más lindo que cualquier comuna de la periferia de Santiago. ¿Y sabes qué? Guelpén tiene algo que tú jamás tendrás Santellín Ediondo, Santellín Hijo del Pico, una playa a 5 minutos. Playa a 5 minutos y una playa con agua verde. Te pasamos por todo lo que se llama el pico, hermano. ¿Te pago por el pico? ¿Te pago por el medio pico? ¿Eso es tu madre? No solo es campesina, habla como a hueoná y se viste como en el capítulo de Sabrina, sino que también es ultra católica y respetuosa. Mira cómo habla, loco. A mí la señora Irene no me dijo nada sobre la limpieza. Yo estoy aquí para atención al cliente. Hermano, yo estoy seguro de que el productor del Mega prendió el computador. Dijo ya, hay que buscar algo que esté cerca a una ciudad del sur que nadie conozca. Ah, mira esto cerca de Conce, Guelpén debe ser campo, sí, de ahí viene este nuevo personaje, va a quedar la raja, loco. Y yo que me enojé cuando en Prueba de Fe, una película del 2007 donde Concepción sale retratado como una ciudad en decadencia casi tan pobre como las partes más pobres de la India, pero la verdad es que no tiene ni siquiera que salir de Chile para ver weas así. Como conclusión, no vean tele, porfa, nada. Si quieres saber qué hay en la tele, veanme a mí o vean las noticias, no sé, no en la tele, weón. Eso, chao. Ay, Julio César regulado ya, weón, sale a defender tu caca fea de comuna, mueve el poto, si golpean no es como lo retratan ahí, será flight, pero nunca guaso. Eso, chao. Además que también se trata de pasarlo bien. Bueno, me despido. No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo. Oh, no, se la chucha, justo al fin. ¡Hey, no te vayas todavía! Si se gustó, aunque sea un 1% este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Quiero mandar un saludo a mis Patreons, que son los que apoyan nuestro proyecto lo máximo que se pueda apoyar. Pablo Moreno, Francisca Campos, Juan Pablo Barril Madrid y César Leiton, además de Francisco Salazar. Eso, chiquillos, muchas gracias por apoyar este proyecto y recuerden que les voy a traer cada vez más videos en Patreon. Eso, besitos, recuerda dejar tu cabra a escala cantilados. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. Chao, raganza. Chao.